Usted sabe que el 31 de diciembre el señor Miguel Mario, el candelabro cubano Díaz Canel, le guapió con un mensaje amenazante a los medios independientes. Por ahí tenemos el Twitter de Miguel Mario Díaz Canel. Se acabó el pan de piquito, les digo. Y es que Cuba, todo el mundo es valiente con el menos poderoso. Todo el mundo es valiente con el de abajo. Vea, quítame la bobería. Cuba todo el mundo es valiente, pero mirando para abajo. Cuando tienes reflectores, cuando tienes gente que te aplauda, cuando tienes gente que te lanza flores, ahí la gente es valiente. Pero nadie es guapea para arriba. No, 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 no. Esa gente es guapea para abajo. Y no le puedo, no lo puedo hacer porque, porque me tiene bloqueado. Pero yo le recomiendo que la próxima vez que Miguel Mario, el candelabro Díaz Canel, le guapé a alguien o a cualquier institución, usted le diga por qué te pone Fragucón conmigo? Por qué te pones así de guapo y de valiente con los medios independientes? Claro, no tienen defensa y no la agarras con quien te chotea de verdad. Y hoy vamos a contar los detalles de ese choteo y este hueco que lo ha hecho quedar el ridículo más grande que ha hecho en su vida. Bueno, yo no sé si es más grande, pero uno de ellos. Yo les cuento. Dime, Consuelo. No, dice Jesús Vargas que son las mismas mentiras repetidas por 62 años y que ya nadie se las cree. En un comentario, Anacol dice que vale dos o tres palabras. Anacol dice que sí es cierto que Díaz Canel practica la frontería. Creo que sí. Creo que sí, me han dicho que sí, me han dicho que sí. Y por cierto, por cierto, por cierto, madre mía. Ah, espérate que tengo otro comentario que es importante. Dice Basta ya que él ha dicho por todas las redes que te ibas a hablar hoy de quienes compraban los jueces en Cuba en las redes sociales como el hijo. Verdad que sí, verdad que sí. ¿Ves? Verdad que sí, me he olvidado mañana. Es que este chisme que mandamos hoy de Cuba era importante. Es que esto estaba muy interesante. Por cierto, mira este mensaje, Consuelo. Te lo quiero mostrar. No lo vayas a leer total. Mira este mensaje que me acaban de mandar desde La Habana. Y lo único que tengo para ese mensaje es señor Miguel Mario Díaz Canel. No se meta en mi camino. No, no, no. Usted sigue aguapiando. Usted sigue aguapiando. Ay, Dios. Con los de abajo. Usted sigue aguapiando. Así. Vertical. Pues mira, Nicole, yo no sabía nada tampoco. Me acabo de entrar igual que tú. Lo de la santería de... Sí, yo creo que sí, me habían dicho que sí. Pero en fin, parece que en estos días vamos a tener un programa especial para el señor Díaz Canel por este mensaje tan lindo. Yo les cuento que un grupo de... Por eso me place tanto, me place tanto, de verdad. Díaz Canel, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Sientete libre de hacer lo que quieras. Yo también soy libre de hacer lo que quieras. Por eso me place tanto hacer este programa. Un grupo de militares de altísimo ramo ha emboycoteado, pero ridículamente, al señor Díaz Canel. Y él se ha quedado más tranquilo que cuando pasas la noche con una jevita y al otro día te das cuenta que el que te combate fue un travesti. O sea, te quedas así. Y te dices, al lado abajo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué bebía y el que me metí? Así se quedó Díaz Canel. Haber gozado total. No sabía si venirse o... Bueno, pero bien, disculpen. Les cuento. El 2 de diciembre del pasado año 2020, Miguel Mario, el candelabro Díaz Canel, como parte de las facultades que le son conferidas por la ley de presidente, que hemos visto la ley, ha salido. Intentó participar en algo que ya se ha convertido en un clásico del honor entre los militares cubanos. Me refiero nada más y nada menos que a la ceremonia de ascenso a generales y oficiales de altísimo rango en Cuba. Para los militares cubanos, para ponerlo en contexto, no es que divague mucho, es que quiero poner las cosas en contexto, en contexto. Para los militares cubanos, esa ceremonia es vital. Estar en esa ceremonia es muy importante. No solo para los ascendidos, o que no hayan sido ascendidos, porque ya llevaron un tope de su cargo, de su grado. No, no solo para ellos. Pero también es muy importante a aquellos militares que invitan y los que no invitan, porque eso les da como una. Una. Una suerte de balanza para ir midiendo quiénes son los militares que realmente cuentan con la anuencia, cuentan con el amor, cuentan con el respeto de poder. Entonces, esos militares que eso es para eso, para los militares en Cuba es esa fecha de diciembre es muy, muy importante. El tema es que, según fuentes muy cercanas a la corona cubana. Los deseos de Miguel Mario se vieron frustrados porque, aunque se anunció su presencia en esa en esa ceremonia de ascenso, no se autorizó su asistencia así de grande, chúpate esa que es de fresa así de grande, excluido de esa reunión. Las mismas fuentes aseguran que, y debo aclarar, poniéndoles el mensaje textual que me enviaron desde Cuba para que luego nos digan que yo digo lo que no dice que es. No, lo voy a poner, salvando muchísimo, muchísimo parte del, muchísima parte del, gran parte del, 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 del mensaje, gran parte del texto, porque tampoco vamos a revelar, a revelar nuestra fuente. Pero yo quiero que usted vea el texto, parte del texto que nos explica exactamente lo que sucedió y dice, tómenlo ahí, por favor. No es que se le negara la entrada a la ceremonia de acceso, de ascenso que tuvo lugar en la pequeña sala del cuarto piso de mi falso, sino que antes se le sugirió que debido a las características de este año que pasó, la actividad se celebró en un muy reducido ambiente y por protección a su salud se le pidió no, no asistir. Venga de esa justificación que es lo más mentiroso que he escuchado decir. A ver, miren, señores, miren, para aquellos, aquellos que conozcan ligeramente cómo funciona ese país, yo les cuento. Ay, a ver, cualquiera podría entender, cualquiera puede entender que bajo esa justificación que nos dieron estas fuentes de Cuba, justificando la no presencia, la que se le pidió no asistir a presidente, se le pide no asistir, usted no venga aquí por salud y no sé qué. Es una historia y les cuento porque cualquiera podría entender que la que le pidieran no asistir a Esteban Lazo, porque bueno, por su salud y por la edad, pues es un factor de riesgo que deben protegerlo antes de no estar en determinado lugar. Eso mismo está diciendo que una persona que se hace llamar M, dice cómo va a ser Juan Juan si eres el supuesto comandante en F. That's right, ahí, coño, sin contar clarísimo. Así mismo es, así mismo es. Cualquiera podría entender que a Esteban Lazo le digan, no, no, mira, ¿sabes qué? No venga, porque aunque es una situación muy importante, es una reunión muy importante, es el ascenso y a cargos y o grados de altísimos oficiales cubanos, pues de quien manejan de verdad, de quien tienen el bacalao en la mano, pues no venga por la salud, COVID, no sé qué, no sé cuánto. Puedo entender que le digan eso a Esteban Lazo, puedo entender, cualquiera podría entender, que le digan eso también a Ramiro Vardes incluso o a cualquiera de los cinco espías o incluso a los mismísimos ascendidos que les digan, ¿sabes qué? No vengan a la ceremonia de ascenso que le vamos a enviar sus nuevos grados con una corona de flores y una muchacha semidesnuda escoltada por dos patrulleros. Todo puede suceder en Cuba, todo puede suceder en Cuba, pero pedirle a Díaz Canel que no asista, chúpate, saquen esa. Dice el clandestino que Díaz Canel es el tabagotchi de mis padres. Exacto, eso es la locura. Mira, ahí sucedió algo. ¿Qué cosa? Todavía no lo sabemos. ¿Qué cosa? Pero lo hicieron quedar requete, 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 súper quemar. Y no lo digo por decir. Me amparo, me amparo para decir esto en la ley que rige los deberes y derechos del presidente y el vicepresidente de la República de Cuba. En su sección tercera, que trata de las atribuciones del presidente de la República de Cuba y usted lo puede encontrar en la Gaceta Oficial. O sea, ahí está, todo está ahí y es público. En el inciso I del artículo 23 dice que entre las atribuciones que le son conferidas al presidente de la República, bueno, no es nada, pero el presidente del CDRS está el de ascender en grado y cargo a los oficiales de mayor jerarquía de las instituciones armadas de la nación y disponer de y disponer el cese de esto de conformidad con el procedimiento previsto en la ley. Entonces, la ley dice. La ley dice. Que quien tenía que presidir, no es que ser invitado, quien tenía que presidir esa ceremonia de ascenso, no era ni Machado Ventura, ni era Raúl Castro, ni era Alejandro Castro Pín, ni era Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ni ninguno de esas pandillas. Quien tenía que estar ahí presidiendo, no invitado, presidiendo esa ceremonia que se ha convertido en un encuentro muy honorífico entre los militares cubanos, también porque sopesan y van midiendo cuál es la posición de la cúpula, cúpula, cúpula para con ellos y todo eso. Usted sabe que todo el mundo en Cuba mide. Usted sabe que todo el mundo en Cuba mide. Yo recuerdo que cada vez había un congreso de partidos y se hacían los nombramientos de los nuevos dirigentes, casi siempre eran los mismos. Sonaban. Segundos después sonaban los teléfonos de las casas de todos ellos. No dormían. Hasta ese momento estaban tenso. Y sonaban sus teléfonos y entonces se felicitaban. Caramba, gracias, pero estás ahí. Ahí estás ahí. Y los días antes se llamaban. ¿Tú crees que iban a salir? ¿Tú crees que no sé qué? Apendejado total. Apendejado total. Y es lo mismo que pasa en esta actividad de 2 de diciembre. Es exactamente lo mismo que pasa en esta actividad de 2 de diciembre. Y a Díaz-Canel se la jugaron, se la hicieron, o sea, lo trataron como un mierda, literalmente como un mierda. ¿Cómo? Que no solo porque es el presidente, dice él, dice la nomenclatura cubana, que él es el presidente de la república. También dice la ley que le atribuye los derechos y los deberes del presidente de la república. La ley de presidente y vicepresidente dice que él es el que, no es que tenga que estar invitado, no, no, es que él tiene que estar presidiendo y que él es comandante en jefe de las fuerzas armadas cubanas. Así que lo hicieron mierda, lo trataron como un payaso, pero últimamente como un payaso. Pero Miguel Mario, el candelabro Díaz-Canel, en lugar de decirle, conmigo se acabó el pan de piquito, conmigo no te metas, vamos para arriba de ustedes. Antes de decir toda esa guapería que armó con los medios independientes en Cuba, pues, nada, se quedó calladito, dócil, tranquilito, seguramente se quedó en su casa llorando, temoroso, tembloroso de que no lo invitaran, de sentirse excluido por las cúpulas de poder, de real poder en Cuba. Y bueno, así van, así van las cosas.